¿Qué es el índice de aprobación de Trump? El Centro de Investigaciones Piu, que es muy serio en sondeos en este país, dice que el 74% de los republicanos, es decir, 3 de cada 4 republicanos, están contentos con la gestión que está llevando adelante Donald Trump en materia de economía. Conviene recordar que él hizo aprobar una reforma tributaria por la cual se redujeron los impuestos especialmente para las empresas, para las corporaciones y también para las personas naturales en determinados casos. Pero aquí la pregunta es, y digo porque a los periodistas nos critican mucho sobre esa materia, ¿será que la prensa está excediendo con respecto a Trump y resulta que el señor lo está haciendo mejor de lo que dicen los columnistas, los analistas? ¿O qué es lo que pasa? No, a mí no me parece que sea algo que haya ocurrido en exceso, me parece que la propia administración Trump ha dado una cantidad innumerable de escándalos, el número de personas que han rotado por la Casa Blanca, el cambio de políticas inadvertidas, la falta de cumplimiento de muchas de las promesas es muy notable. Y los propios escándalos de la propia campaña Trump que siguen vigentes hasta ahora, 14 meses después de haber iniciado su mandato, nos dan para una riquísima cobertura periodística. Esto no está peleado con una buena aprobación de Trump en las encuestas, derivado, como usted bien dice, de una economía que está, digamos, en apogeo, con tasas de desocupación extremadamente bajas, con trimestres constantemente en crecimiento y la gran pregunta es qué tanto va a durar, porque la cuestión es, el presidente Trump es heredero de una estabilidad económica que viene desde la época del presidente Obama y esto se refleja directamente en las encuestas y la tasa de aprobación en cuestiones económicas es la más alta desde la recesión de 2008. Esto claramente lo beneficia directamente, pero también coloca a la oposición demócrata en un golpe de realidad bastante fuerte. Porque esas cuentas alegres por los resultados en Virginia o los resultados en una elección de congresional en Pensilvania sobre quizá una marea azul llegando en noviembre en la elección de medio término legislativa aquí en el Capitolio, pues pareciera que no necesariamente están asegurados. Yo creo que hay un trabajo bastante fuerte que hacer por parte de los demócratas de convencer sobre todo a los independientes y republicanos moderados de que pues Trump es el diablo en aquellos distritos que realmente pueden ser cambiados en esa elección. Amanda más. ¿Ha mejorado en las encuestas? Es cierto que viene de mínimos históricos y históricos en el sentido literal. O sea, no habían tenido un presidente con una valoración tan mala nunca. Es verdad que el salto de un 34% ha llegado a tener un apoyo del 34%. O sea, que es nada. Entonces el salto al 42% es un montón. Es un montón siguiendo en mínimos históricos. Dicho esto, de nuevo es figura polarizadora. Y lo que hay que preguntarse no es tanto... O sea, yo creo que la prensa estadounidense hace bien de cubrir estas cosas que son anómalas. Este drama permanente en la Casa Blanca, esta confusión, más que éxodo, esta expulsión en masa de los que se supone que eran cargos muy importantes en apenas un año de vida de gobierno. Es natural que la prensa hable de ello. Es importante. La cuestión es preguntarse cuáles de estas anomalías tienen un efecto en la vida de los ciudadanos. Es decir, la comunidad internacional puede llevarse las manos a la cabeza porque Rex Tillerson, el hasta hace poco secretario de Estados Unidos, el equivalente a un ministro de Exteriores, fuera despedido, digamos, por Twitter. Que prácticamente se enterara por un tuit del presidente, además de después de meses de hacerle luz de gas, de dejarle en evidencia contradiciéndole. Esto desde el punto de vista de la comunidad internacional, de la política internacional, es tremendo. Dicho esto, a un señor de Hershey, Pensilvania, ¿en qué le afecta eso? ¿En qué le afecta eso? Es muy indirecto el efecto. No, le puedes explicar. No, a usted sí le afecta aunque no lo crea porque entonces Estados Unidos pierde reputación internacional. Como pierde reputación internacional, su cotización en los grandes mercados se puede ver resentida. El hecho de tener un líder que parece que fluctúa tanto, te puede penalizar en inversiones futuras. Pero toda esta lógica es muy indirecta. Sí. Es muy indirecta. Entonces, estos grandes escándalos de Trump, por ejemplo, tiene un yerno que ha utilizado la posición que ocupa para conseguir créditos. Entonces, esto puede fastidiar más. Pero al fin y al cabo, el votante tiene un punto, no inmoral, pero sí amoral. Es decir, pragmático. Que la moral no siempre tiene un peso tan importante en sus preferencias políticas. Con lo cual, realmente, de los fallos de Trump que estén afectando a la vida de los ciudadanos, hay pocos. ¿A quién afectan? Pues a los inmigrantes. A los inmigrantes indocumentados que no tienen derecho a voto. Con lo cual, cada vez que veamos anomalías de esta presidencia, siempre hay que pensar cuáles realmente tienen efectos directos en la vida de los ciudadanos. Volviendo al tema de la moral, por supuesto, las acusaciones de acoso son una cosa muy delicada. Son una cosa muy delicada. Sí que pueden a alguien llevarle a cambiar su voto. Pero este señor ganó las elecciones con esas mismas acusaciones. No ha habido nuevas acusaciones de acoso después de las elecciones. Ha habido que ha salido una aventura sexual con una actriz de cine pornográfico antes de ser presidente. ¿Alguien cree que esto le resta votos a Trump? Un poco, seguramente a un votante muy específico que es... Pero esto los votantes valoran, deciden su voto y su apoyo en político incorporando un montón de elementos. Y una aventura de hace ocho años con una actriz, por supuesto una aventura consentida. Por eso lo llamamos aventura y no de otra manera. Esto no es algo que le puede hacer un daño electoral significativo. Si no se lo hicieron estas acusaciones de acoso, y en esto sí, sí que es más grave. En cuanto a las acusaciones de acoso, ganó las elecciones. Es decir, no le hizo un daño electoral perceptible. Y eso sí que es un poco para sentarse en el diván. La sociedad sigue teniendo todavía unas dosis de machismo generalizadas. Y no hablo del votante masculino y del votante femenino, hablo en general. En el que esas acusaciones de acoso se consideran pecata minuta. Se consideran propias de un señor con mucho poder y mucho dinero. Pues ¿por qué no va un día a pasarse con alguien en dos... Bueno, pues se mira a otro lado. Con lo cual, si eso no le resta votos, ¿cómo le va a restar votos un tuit o le va a restar votos una aventura de hace mil años? Enrique, ¿cómo es, Batista? Bueno, yo creo que Trump como líder populista, que en algún momento tiene que tener un poquito de popularidad. Lo que pasa es que en economía, el discurso que ha hecho en economía es empezar una guerra comercial con China, crear medidas proteccionistas, hacer bajas de los impuestos. Los expertos saben que eso puede ser, a largo plazo, puede tener impactos malos para la economía y para principalmente las personas que votaron por Trump. Pero en el primer momento eso crea una visión de que sí, él está trabajando por mantener los empleos en Estados Unidos, está siendo fuerte, firme. Las personas empiezan a perceber en sus cuentas mensuales que está con más dinero por la baja de los impuestos. O sea, en el primer momento sí hay un impacto positivo en la economía. Este es el primer punto. Además que los expertos concordan que en el final va a tener impactos malos, este primer impacto es bueno. Eso sí explica parte del crecimiento de la popularidad. Segundo, creo que estos temas todos, por ejemplo, de control de armas, que fue muy fuerte ese último mes, por ejemplo, eso también ayuda a Trump porque esto divide al país y mitad del país al favor, mitad del país al contra. O sea, los republicanos que no estaban muy convictos con Trump se quedan más con él por tener una posición más pro-arma. Y creo también que hay un otro impacto que eso sí me preocupa más. No creo que los periódicos acá no hacen bien su trabajo. Creo que quien no hace bien su trabajo es la oposición. Los demócratas no consiguen transmitir lo grave que es. Por ejemplo, habla de una manera abstrata, además cuando habla de los soñadores, los dreamers, al vez de mostrar los casos concretos, mostrar las personas que viven y que sufren. Pero para mí lo que es más grave es que hay entre los apoyadores de Trump un salvoconducto. A las personas no les importan los escándalos. O sea, ellos que en general son muy rigurosos con otras personas, parece que para Trump le puede todo. Bueno, él lo dijo. Él dijo que si él le metía dos tiros o unos tiros a una persona y la mataba, en Manhattan no perdía un solo voto. Exactamente. Eso es lo que más me preocupa porque parece que él tiene por hacer lo que quiera y que va a tener siempre una base muy grande de apoyo que no va a perder, que va a seguir con él y que puede ser la base de su elección. Una cosa que me parece también importante, Juan Carlos, es que nosotros estamos aquí a tres cuadras de la Casa Blanca en un ambiente internacional enfocados claramente en los acontecimientos de la política y la economía internacional. Pero el mundo ya no funciona como en los 70's donde Walter Conkright era el referente de las noticias. La gente vive en silos de noticias donde no necesariamente está enfocado en los escándalos, no necesariamente está enterada de las pequeñas minutas de la política internacional. Tú puedes vivir en Estados Unidos como en cualquier país del mundo, en México, Colombia, Argentina, aislado completamente de los acontecerios internacionales, enfocado en tu propia realidad y solo los temas de tu bolsillo te van a impactar. Y no solamente eso, creo que también con el sistema que aquí, que tiene muchos canales de televisión, tienes muchos sitios específicos, puedes vivir sin saber de la noticia, mismo de noticias internas de Estados Unidos. Vive como una burbuja solamente los que pensan como ti.